¡Hola, comadrejas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. Así es, al tercer episodio de la segunda temporada, que en sí será el episodio 9. Y pues como pueden ver, hoy estamos en otro fondo diferente. En otra cafetería. Esto está muy linda, ¿eh? Me gusta estar rodeada de naturaleza, la verdad. Sí, aquí tenemos un río al lado. No sé, creo que no se escucha, pero se escucha así el sonidito del agua. Que, por cierto, quería decirles, para los que no saben, en esta temporada estamos probando diferentes cafeterías, diferentes lugarcitos. Si no han visto el capítulo anterior, pues vayan a verlo. Ahí estuvimos el otro. Y este me agrada muchísimo. Como que lo siento muy relajante, muy a gusto, muy pacífico y me agrada. Muy ad hoc al tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es. Ahora vamos a hablar de la autoestima, chicos. Porque la autoestima es muy importante en todos los sentidos. Otra cosita. Le cambiamos de ropa a los micrófonos. Antes esta ropa tenían. Están un poquito abrigadores para estos calores. Están abrigados, vean. Pero bueno. Y pues también tenemos cafecito. Salud. Brindis. Está muy bueno. Es de mono. Sabroso. Sí. Hoy vamos a estar hablando de la autoestima. Básicamente como el respeto, el amor que te tienes a ti misma. Como todas esas cosas. Cómo te sientes contigo misma. El aprecio, el valor que tú misma te das. O sea, que cada quien se da a sí mismo. Para mí eso es la autoestima. Bueno, eso es la autoestima básicamente. Tu amor propio básicamente. Cómo te sientes. Cómo te sientes en este momento. Cómo estás. Hay veces que la gente tiene como baja autoestima. No tanto por a lo mejor su cuerpo, por su físico o así. Sino porque a lo mejor dices, no, es que mi personalidad no me gusta. O ese tipo de cosas que suele pasar. O al revés, que amas tu personalidad. Amas como eres. Pero tu físico no te agrada. Exactamente. Para ti, o sea, tienes como un concepto diferente o es así. No, es ese mismo. La verdad. Sí, pues creo que sí. Es el de todos. Es lo mismo, pues. Que al final también la autoestima a veces llega a ser como un tema un poco difícil también de tomar. Para ciertas personas. Porque no para todos es fácil, para muchos también no se sienten bien consigo mismos. Entonces es un tema que a veces es muy serio o es muy difícil a veces de tocar con otras personas. Así es, por eso nosotras pues vamos a hablar de este tema pues con cuidado porque pues es un tema delicado. Igual si nos quieren corregir en algo o ven que dijimos algo mal, pues dan todo su derecho. Además también queremos que ustedes se abran con nosotros y nosotros sabrarnos con ustedes. Y aquí, porque es un bonito círculo. Las comadrejas es para compartirnos entre todos cómo nos sentimos y ayudarnos. Y reírnos, pasarla bien. Exactamente. Entrar en confianza, básicamente. Aquí les vamos a dar tips y todo. Primero que nada, primero que nada. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo nos sentimos en este momento? Yo. O sea, no tiene que ser tan personal, simplemente algo muy desde fuera. Sí, a ver, yo me siento la verdad, yo ahorita me siento bien. Mi autoestima ahorita está en orden. Que la verdad, el autoestima varía muchas veces. A veces te sientes bien, a veces mal en un día para otro o en un ratito para otro. Pero yo en esos momentos yo me siento bien conmigo misma, la verdad. Estoy a gusto, me siento tranquila y más ahorita que estamos aquí comadreando. Chismecito, sí. ¿Tú? Pues yo igual, fíjate que yo igual. O sea, yo en este momento de mi vida me siento bien conmigo misma, con mi autoestima. Como dices, hay días que a lo mejor uno se despierta y no se siente igual que el día anterior. Entonces, pues, hay días buenos, hay días malos. Pero hoy, cuéntame. Hoy me siento bien. ¿Estamos bien? Está bien. ¿Ustedes cómo están? Espero que todos se encuentren ahorita muy bien. Y si no, ahorita... Y no nos referimos a que se encuentren bien de que, ay, espero que no estés triste. O sea, obviamente también esperamos que no estén tristes. Pero si no, refiriéndonos al tema de la autoestima, de cómo te sientes contigo misma o contigo mismo. Ahora sí, ¿qué ibas a preguntarme? ¿Cuál ha sido el momento en tu vida en el que tu autoestima ha estado más alta o más baja? Bueno, la verdad, si te soy 100% sincera, creo que nunca... O sea, tengo, la verdad, agradezco mucho que nunca me he sentido que tengo muy baja autoestima. Como te digo, hay días que sí me siento mal, otros que no tanto. Pero así, por decir un año o algo así... A lo mejor... A una temporada de... A una temporada de mi vida que sí como que andaba un poco bajoneada con mi autoestima. Sí fue como... Yo creo que 2021, 2022, pero casi no. O sea, de verdad, o sea, agradezco que no. Nunca me he odiado a mí misma. O sea, agradezco mucho eso, que nunca me he odiado a mí misma. Claro, yo, ¿sabes qué? Tengo un problema. O sea, que creo que sí mi autoestima, lo que a veces sí como que me bajonea. Y yo... O sea, es como mi personalidad. A veces sí digo, ay, no, Jimena, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? O esas cosas, o sea, como que... Es a lo que me refería al principio, que a veces es más me afecta a eso que como físicamente mi autoestima. Ok. Ajá. Pero... Es más lo mental y lo interior que lo de exterior. Es una personalidad a veces, así. Pero luego digo, ay, pues así soy yo. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero, o sea, como te digo, nunca ha sido un momento de mi vida que en el plano me odiaba o así, no. Y agradezco mucho eso. ¿Y mejor momento? Tampoco tengo uno en concreto. Creo que, este... La verdad, este último año no ha sido nada malo. Considero que ha sido bueno. Porque de chiquita, la verdad, yo no le ponía atención a estas cosas. O sea, de mis 12 años para abajo, yo la verdad, pues estaba... Pues era una niña, ¿no? Claro. Como que no le prestaba mucha atención a... Tipo de detalles. Porque básicamente, o sea, algo que yo creo, yo creo, es que en la autoestima a veces mucha gente, bueno, muchos lo basamos en los estereotipos de la gente. De que si no estás de tal manera, está mal. Y por eso a veces uno tiene baja autoestima porque quiere encajar en la sociedad. Pero yo de chiquita, pues no me importaba porque no me daba cuenta. Pues que igual, ¿cómo te explico? También a veces... Yo estoy ahorita. No. No, 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 no. No es eso. Por ejemplo, el tema de que a veces nos sentimos mal con nosotros en eso de los sentimientos, llega a ser también muy fuerte como lo exterior. También a veces nos sentimos muy mal con lo de afuera y todo eso. ¿Cómo? A ver, no entendí. Ay, a ver, déjame... Acomoda tus pensamientos, Natalia. Tú puedes. Tú, así tú puedes, pero córrele. No, no, a ver. Nada. Sí entiendo como lo que quieres decir. O sea, que básicamente el autoestima no siempre se basa en los demás, sino en ti mismo, en lo que tú sientes, en lo que te molesta de ti. Sí. Bueno, creo. No sé. Hoy ando media trabada, chicos. Una disculpita. No se me ordenan mis pensamientos. Sí, es que algo, por ejemplo, que a mí me molesta, que hago yo. Ajá, cuéntanos. Que a veces sí digo, ay, Jimena, y que luego me siento mal conmigo misma. Es que yo soy muy habladora en el tema de que confío muy rápido en la gente y hablo mucho. ¡Piposo! O sea, de que cuento cosas que luego estoy yo sola y digo, es que no tuve por qué haber contado eso, no le tuve por qué haber confiado eso a esa persona. Creo que eso nos lo ha pasado a todos, literalmente. A mí me ha pasado y digo, te arrepientes, horrible. Es un coraje que hasta luego tú te agarras por haber abierto la boca. Exacto. Dice uno, ¡oh! A eso me refiero con que a veces lo que más me choca, lo que más me bajonea de mí misma, es en mi personalidad. Realmente creo que no es malo. O sea, más bien es malo de la otra parte que no respeten lo que le contaste. No, no es tanto eso. No es tanto eso. O sea, yo no me refiero a que la otra gente como que traicione mi confianza. No. No, me refiero a que yo digo, es que eso es algo, no personal, pero algo que a lo mejor tuve que haberme guardado. Que digo, es que ¿por qué dije eso? Ahora tú, Natalia, ¿cuál ha sido el momento de tu vida en el que digas, este momento fue en donde tenía mi autoestima más baja y este en el que tenía más alta mi autoestima? Yo sí la tengo muy clara. Tipo, mi autoestima en mi momento, por ejemplo, más bajo, para mí fue... ¡Uh, adelante! No pasa nada. Fue como desde primaria hasta a medios de prepa, literal. O sea, fue un... o sea, lo más más baja fue como primaria secundaria. Como en todos esos años. ¿Son como ocho? ¿De primaria secundaria? Seis. Y más, las de secundaria son como... Tres. Ajá, son ocho. Son ocho. Nueve. Son nueve. ¡Son nueve! La primaria le falló. Mi primaria me falló. No, son nueve. Se nos muere la muchacha. Perdón. La voy a sacar. Pero es que... Ya en preparatoria, la verdad, ya es cuando comencé a que me valiera todo. Pero en sí de que mis momentos más bajitos fueron esos. Porque era cuando más recibía como más hate. No hate de ustedes. Más bien es en persona. Por ejemplo, ¿qué pasó? No, nada. Todo el lado. ¿Qué de mis compañ... Que mis compañeros, que las personas que me rodeaban a mi alrededor, en esos momentos me afectaba a mí. O sea, porque era como un momento en que a mí sí me importaban los comentarios de las personas que tenían hacia mí, hacia mi persona. Entonces, sí me terminaba afectando y yo les tomaba mucha importancia a lo que ellos opinaban de mí. Por eso era que tenía mi autoestima muy baja. Aparte porque la verdad no tenía nada de amigos ni nada. Entonces, era eso. Porque yo sentía como... No, es que ni a una persona le caigo bien. Nada más a Guimera. Pero... Y yo. Pero tú eras más amigo de Leo en ese momento. Sí, en ese momento. Entonces, yo me sentía completamente solita. Y yo decía... Es que yo solo soy una persona a la que a todo le caigo más. O sea, ¿por qué solo yo? Entonces, yo soy aquí la diferente. Entonces, era como ese momento en que yo me sentía con mi autoestima más baja. Pero fíjense que cuando... Hubo un momento que fue ya cuando iba a estar como en la prepa, ya como después de COVID. O en medio de COVID, creo. Que ya como que estaba en mi punto como de que también había subido mucho de peso. Ya no me gustaba tampoco mi... Tanto yo como mentalmente y exterior. O sea, el exterior y lo interno no me gustaba. Nada. Ya estaba yo harta. Como decía Jimena, por ejemplo, me pasó varias ocasiones. Pero a mí porque me fallaban. Porque yo siempre he sido una persona que confía en las personas mucho. O sea, yo conozco a una persona y claro, le ofrezco mi confianza. Porque tú eres de esas personas que no traicionan la confianza de nadie. Entonces, crees que todos son iguales. Exactamente. Y de que sé también de que uno piensa de que no, es que ellos también me van a tratar igual de bien. Van a estar conmigo también. Entonces, es como... Tipo... Tú los tratabas bien. Tú les dabas toda tu confianza. Luego te traicionaban. Era como... Y ahí me chocaba. Y era cuando yo me decía, no, es que porque abres tu bocota. Es como, ya no lo hagas, ya no lo hagas, ya no lo hagas. Entonces, yo un punto sí me cerré mucho. Pero luego entendí que no está mal. Más bien era mal de parte de ellos que no respetaban tu confianza y todo eso. Y no te lo agradecían de igual manera. Sí, sí, sí. O sea, es algo así. Pero, por ejemplo, a ver. Eso ya es de mis... Que me sentía mal interiormente y exteriormente. Totalmente mal. Porque también, sí, no, no me gustaba mi cuerpo. Entonces, de la nada, aparece mi salvación. Kung Fu. Que por eso le tengo mucho aprecio. Porque era cuando estaba... Yo no me sentía bien. Entonces, entra Kung Fu, que yo la verdad no le entendía mucho. Pero entro yo, al final, me siento bien. Ya hasta un poco físicamente porque ya me sentía más fuerte. Entonces, eso me encantó. O sea, yo entré a entrenar y a mover mi cuerpo. Porque no lo movía nada. Yo no lo movía nada. Entonces, creo que eso me ayudó. Como el mover mi cuerpo. El sentirme ya mejor conmigo misma. Porque yo me sentía débil. Y no me gustaba ese sentimiento para nada. Entonces, yo entré para sentirme fuerte. Y ya ahorita, digamos, mi mejor momento es ahora. Literalmente. Qué bueno. Me alegro mucho por ti. Este 2023 me ha valido los comentarios de todas las personas. Literalmente. Ya no me da vergüenza casi nada. Toda me aviento a cosas. Y ya los comentarios de las personas que tienen sobre mí me valen un... Un combino. Sí. Y tampoco ya no tengo ese como... ¿Cómo lo digo? Ya no me siento mal por ser quien soy. Y por confiar en las personas y por darles el cariño. O sea, ya sé que no es mi culpa. Es su problema. Es su problema, literalmente. Y si no lo aprecian. Bye, bye. Y ya no desperdizo mi tiempo. Es lo que he aprendido. Y la verdad me alegra. También fue eso. Digo, qué bueno que me pasaban esas cosas para ahorita ser la persona que eres. Exactamente. Exacto. Sí, porque aprendiste cómo afrontar todas esas cosas. Y como te lo dije también cuando... Me. Cuando... Fue como un rap. Dígale bien rápido. No, hablaste bien. Pero sí, como te dije cuando hicimos el podcast. Bueno, el episodio de lo de la escuela, del bullying y todo eso. Como ya había dicho, pues sí, yo admiro también mucho eso. La fortaleza de Natalia, que decidió cambiar. O sea, tú le diste una vuelta a tu vida en unos años. O sea, yo me acuerdo que cuando... Pues todo el tiempo que vivimos antes de COVID, pues sí, las dos éramos muy diferentes. Y durante COVID, quiero decirles que Natalia y yo nos distanciamos, no de amistad, sino como que nos dejamos de ver mucho. Seguíamos hablando. Aquí seguíamos viviendo, pero ya no era lo mismo como, por ejemplo, ahorita que nos vemos cada día casi. Literalmente. Y me acuerdo yo muy bien que cuando, o sea, cuando comenzamos a salir otra vez después de COVID, sí me di cuenta que Natalia estaba mejor. O sea, hasta ella se veía más... Es que fue como un espacio que tal vez no era como que necesitáramos, pero tal vez como, no sé, fue como algo interesante. Porque de verdad nos veíamos como una vez cada dos meses o un mes. Sí. Y uno transmite energía diferente cuando cambia. O sea, tú cuando comienzas a aceptarte como eres, cuando comienzas... Se siente, se ve. Sí, hacer tú mismo se nota, o sea, te ves y, no sé cómo decirlo, impones, tienes presencia en la gente. Y tú lo notas así desde lejos. Y tú también lo notas, exacto. Y igual lo mismo contigo, literalmente ya cuando nos empezamos a juntar más, a mí me encantaba y me fascinaba escucharte porque yo decía... ¡Ay! Y yo, mi pequeña Ghibi y Aira. Es que me encanta porque, la verdad, yo creo que nosotros dos tenemos una muy bonita mentalidad. Y que tenemos la mentalidad de querer crecer. Eso es algo que yo quiero decir, yo me considero una buena persona. Yo también me considero una muy bonita. Sí, y hay gente que... Hay unos niños por acá. Se cayeron al río y andan, no se crean. Nos desviamos un poco del tema, pero a lo que íbamos es que cuando empezamos a aceptarnos y a tener un poco más de autoestima, fue cuando cambiamos y se notó. Y hasta uno se siente mejor. O sea, uno lo siente consigo mismo, de que uno se siente más... como más descansado. Porque a mí me pasaba de que yo estaba harta. ¿Saben algo que me gusta mucho? Yo estaba harta, por eso yo cambié harta. Hay algo que me gusta mucho que dijo Taylor Swift. Taylor tiene una canción que se llama Clean, de 1989. Y en un discurso que dijo, fue... dijo, en el momento en el que te das cuenta que no eres la opinión de las otras personas, es como si estuvieras limpio. Y te sientes limpio, libre, a gusto, como sin un pesar. Como sin un pesar, así como un peso menos en el hombro. Sí, te quito un peso de encima. Literalmente, porque yo recuerdo que yo estaba harta, pero estaba harta, harta, ya como cansada. Y ahorita ya me siento bien a gusto. O sea, la verdad me dicen algo y es como, no me lo voy a quedar. Ay, yo sé mucho de eso. Yo sé de que ahora, no sé de la nada, empecé, tipo, hay una conversación que la verdad no me interesa o no sé. Prefiero cerrarme, como pensar en otra cosa y dejar eso e ignorar. O sea, literalmente, o me están diciendo algo que no me está agradando, es como, no me lo voy a quedar. Yo prefiero pensar en otra cosa y no quedármelo. Sí, fíjate, yo antes, bueno, yo la verdad nunca le he dado mucha importancia a lo que diga la gente de mí. Pero hubo un momento en mi vida en el que sí. Cuando yo iba iniciando en YouTube, bueno, no cuando iba iniciando, yo creo que tenía como algunos que nueve, diez años. Que la gente me criticaba físicamente. Y me acuerdo que había algo que me decían, o sea, a mí me decían mucho por mi color de piel. De que, ay, que sí, de verdad. Y no me afectaba, pero sí como que decía, ay, pero ¿por qué? En serio, ay, te lo juro. Era lo que más me decían. Pero pues nunca me afectó. ¿Me acordaste ahorita de una primita que yo tengo? Me enojé tanto cuando me lo contaron. Bueno, a mí no me pasó, pero me lo contaron. ¿Y da coraje? Da coraje, da mucho enojo. Sí, hasta, sí, ¿verdad? Sí, hasta yo me impacté. Es que tengo una primita chiquita, como de ¿cuántos años? Cinco. Seis años. Seis, siete años. Que, no manches, hace unos meses, al parecer algo así le contó a su mamá o a una tía mía, no recuerdo. Decía algo así de que no me gusta el color que yo tengo. Quiero ser como mi amiga. Así de ese color blanca, así. Sí, y luego yo cuando, a mí me contaron eso y me chocó tanto porque digo, es que es porque se lo comentan. O sea, ya imagínense uno desde más chiquitos ya andas luego soltando cosas. Sí, una niña de siete años no tiene por qué tener esas inseguridades, ¿sabes? Sí, y luego uno también piensa en los niños, sus compañeritos que andan diciendo esas cosas también tan pequeños. Dices, ¿cómo? Y también ya se sentía mal porque se sentía gorda. Y yo, ¿cómo? O sea, una niña de seis años, o sea, tú dices, ¿qué le están metiendo ahorita en la cabeza a temprana edad? O sea, ella no debería estar pensando en eso, ni siquiera debería estarse dudando de su cuerpo. Literalmente me enojó tanto porque luego ya me junto con ella y me dice, ay, qué bonito color de piel tienes. Y yo, ay, no. Y ahí es cuando empieza todo de la baja autoestima. Ahí es cuando empieza a afectarte tu autoestima. Entonces, si yo, o sea, como te digo, en ese entonces cuando me decían eso, pues sí, o sea, no me... O sea, yo me... O sea, se me resbalaba. O sea, en el momento me afectaba cuando lo leía. Claro. Que es algo que yo tengo, que a veces en el momento me afecta, pero luego se me olvida y digo, ay, ya. O sea, me vale. Pero yo si era de mucho quedármelo, literalmente. Yo eso sí, eso es lo que... Lo bueno, no me quedo yo con nada. O sea, como que si me dicen críticas, porque esto de las redes sociales siempre va a ser así. Pura, sí. Pero fíjense que lo de las redes sociales nunca me ha afectado tanto. O sea, más bien era cuando a mí me lo decían así como en cara. Pero ahorita ya, ya estoy ahorita, por ejemplo, como les decía, y ahorita no me importa. Pero antes, en su momento sí me afectaba más cuando era en persona más que en redes. En redes nunca fue como... Nunca le di importancia a lo de redes, no sé por qué. Aparte nunca recibimos tanto hate. O sea... Porque no lo veías. Exactamente, sí, cierto. Por ejemplo, a mí, pues obviamente mi mamá nunca me dejó leer los comentarios de hate. Incluso en YouTube hay algo que es como un filtro. Tú pones palabras que si alguien comenta esa palabra automáticamente se eliminan. Literalmente no la puedes escribir. Sí es cierto, también mi mamá lo hacía conmigo. Sí la puedes escribir, pero lo mandan y se borra y se va como a revisión. Sí. Entonces... Ah, dicho sí, mi mamá creo que se traumaba. Tampoco por eso me quería dejar en YouTube. Porque es que decían barbaridades, ya ni siquiera eran críticas, eran de otro tipo de comentarios. O sea, eran como... Muy fuertes. Muy fuertes. Y uno dice, a una niña, ¿cómo? Sí. Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema. Pero pues es bueno que hablemos de esto para que conozcan cómo ha sido también nuestro transcurso a lo largo de nuestra vida. Exactamente. Que agradecemos que ahora estemos mejor. Sí, yo agradezco la verdad, viendo el lado bueno, yo agradezco todo lo malo que me pasó. Porque ahora me convertí en la persona que soy ahora y me encanta, la verdad. Qué bueno. Me vale todo. Pero a ver, tú dime, ¿cómo te definirías con cinco palabras? Con cinco palabras. Cinco. Estoy complicado. ¿O seis? Bueno, yo voy a decir buenas y malas porque soy así. Es más, no son malas. Así es como soy yo y pues está bien. Yo soy una persona muy enojona. Me enojo muy fácil. Soy muy impaciente. Sí, no tengo paciencia. Soy condescendiente. Qué bueno. Explícalo por qué. Condescendiente es como cuando siempre quieres darle el gusto a otra persona. Por dos. Yo soy así. No sé decir que no. Si alguien me dice. Eso es más como con la gente que no tengo tanta confianza. Porque así de que con mis hermanos o con Natalia, mis primas o así, incluso sí puede decir de que. Es directo. No, no quiero hacer eso o no, no tengo ganas de ir a tal lugar o así. Pero como con gente que no tengo tanta confianza es como que. Darles el gusto. Siempre trato de darles el gusto. Siempre trato como de complacerlos. Exacto. O sea, siempre. En vez de poner primero tu palabra. Eso creo que debería de cambiarlo. Pero pues así soy yo. ¿Qué les digo? Porque luego también nos da el miedo de cómo la otra persona reaccione. Y bueno, las últimas dos que ya son buenas. Yo me considero una persona bastante risueña. Así que si ustedes alguna vez salen conmigo y me dicen un chiste todo rancio, yo me voy a reír. No se preocupen. Literal. Y otra cosa que yo considero, que ya es la última, yo creo que soy muy leal. La verdad. Yo sí, yo soy leal. Así me considero yo. Muy bien, chicas. Ahora tú cómo me describirías a mí. A ver. Yo no tengo cinco palabras. A ver. Y yo no tengo escrito. Ay, no lo veas. No lo veas. No lo veas. Yo considero a mi amiga Gibi chistosa, graciosa. Me encanta. Sí. Es que es algo que todos sabemos de ella, que es graciosa y chistosa. Es divertida. Gracias. Es la de... Es... Yo considero que Jimenita es fuerte. Muy fuerte, la verdad. Pero física o mentalmente. Las dos. Las dos. Ven ese gatito. No, y también mentalmente mucho. Leo siempre me dice, ¿por qué lo haces así? Y yo, pues así es. Pues que no ves mi gatito, la sé. ¿Qué no lo ves? Y se hace todo. Bueno. Ajá. Yo te considero una persona muy fuerte. Gracias. ¿Enojona también? Sí, soy enojona. Todos lo sabemos. Pero también eres sincera. También eres sincera. Por ejemplo, puedes decir que también eres condescendiente, se decía, pero con las personas que te rodean y con las que tienes más de confianza, sí eres sincera. Sí, sí lo soy. Un poco directa. Sí. Un poco mucho directa. Y me agrada mucho eso de ti. Es que sí, está bien, buen flow. Yo, yo he visto. Y tú me has dicho de que no. No, pero me encanta eso. Eso es muy bueno. Ya, o sea, pero eso lo tiene más con las personas que le tienen más confianza. Sí, y no de mala manera. No soy directa de mala manera. Siempre respetando. También voy a agregar una competitiva. Eres competitiva, pero eso me agrada. Sí, sí, sí soy. Sí, sí eres. Sí, pues sí soy. Eres una chica de muy bonito corazón. Nada más que eso no es una palabra, pero aún así lo quería agregar. Gracias. Gracias, Natalia. De nada. Gracias. Muchas gracias. Me tocaba describirme. Ahora te toca a ti describirte a ti misma en cinco palabras. Yo me considero una persona alegre. Yo me considero muy alegre. Y eso me lo han dicho también mucho. Entonces yo creo que no solo soy yo lo que piensa eso. Eres una persona alegre. La verdad. Te ven y dicen, ay, eso está muy alegre. Porque ahora es la Natalia. Hola, chicos. Me dices, hola, chicas. Me dices, hola, y yo, hola. Sí, casi. Y así no te contesto, así es porque de verdad estaba muy, muy, muy cansada. O tengo hambre. ¡Exacto! No, es que no he comido. Por eso. Pero si no, mira. Ok. Siento, es que eso suena muy feo. No sé cómo escribirlo. A ver, digo. Creo que son dos palabras. Pero no me importa. A ver, tú mira. Se empieza. Sin vergüenza. Se escucha feo. Pero es más bien... Es desvergonzada. Desvergonzada. Es que de las dos maneras suena feo. Pero ok, a ver, les voy a explicar. Soy sin vergüenza porque no tengo vergüenza. Creo que eso suena... Ajá. No tengo vergüenza. Así. Eso. Suena mejor. No tengo vergüenza. Voy a hablar de alguna palabra. Sí. Bueno, no importa. Te entendemos. No tengo vergüenza a hacer ciertas cosas. Tú me dices... Es libre. Haz esto. Yo lo hago si te da vergüenza. Ay. No, tú no podrías hacer esto. No sé qué. Ese tipo de cosas. De que aventarme porque a las demás personas les da vergüenza ese tipo de cosas. Yo me aviento. O no sé. No sé. Ese tipo de... O sea, no sé si te has dado cuenta. No sé. Sí, sí me he dado cuenta. Extrema. 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 O sea, todo terreno. Todo terreno. O sea, yo me puedo aventar... Bueno, no sé eso, pero... O sea, yo me puedo aventar de un poñi, de un paracaídas. Yo quiero aventarme ese tipo de cosas. Yo no, yo soy de miedo. O sea, me encantan los juegos mecánicos. Me encanta la adrenalina. Eso. Me encanta sentirla. Me siento... Sí. Poderosa. Poco extrovertida. Lo tengo que admitir. Ya no. Porque yo antes decía que era... Extrovertida. Yo antes decía que era introvertida, pero me estaba dando cuenta que no. Realmente no. No lo soy. Soy extrovertida, chicos. Pero es extrovertida, pero no sociable. Y me considero fuerte también. Y ya. Me dije como 20 mil características, pero es que no me puedo definir con solo 5 o 1. Yo considero que tú eres una persona muy noble. O sea, realmente. Una persona muy noble. O sea, si tuviera que describirlo con una sola palabra a ti, sería noble. O sea, como que... Nunca nadie me había dicho eso. Yo tienes como mal en tu corazón. Así, así. Así lo pongo. Muy noble. Nunca nadie antes me había dicho eso. Me siento tan fuerte. Así es. Me subió a la autoestima. También eres muy comprensiva. Ah. O sea, como que no juzgas. Sí. Eres las personas a las que les puedes contar cualquier cosa. Lit. Y te comprende. O sea, como no te juzga. Entonces, Natalia es comprensiva. Otra cosa es apasionada. Apasionada. Tiene muchas pasiones. Sí. Entonces es apasionada. Eso. Soy soñadora. Iba a poner soñadora, pero... Pero dije, apasionada es como... Es que mejor. Tiene mucha pasión, mucha... Sí. Eres muy apasionada y como que te enfocas en lo que quieres. Entonces, eso es bueno. Ahora, otra cosa. Eres exigente. Eres exigente. Sí. Contigo misma. No tanto con los demás, sino contigo misma. Eres conmigo misma. Conmigo misma, sí. Demasiado. Podría decirlo. O sea, como perfeccionista exigente. Sí, conmigo sí. Sí, con ella misma. Con los demás, no. Soy muy tranquila. Sí, con los demás es como... Natalia no pide de los demás, sino pues lo que obtenga. Y como ya había dicho antes, pues si es algo que... Si no le dan lo que ella... No lo que ella quiere, sino... Si no son buenas personas o así, se va. Pero ella es exigente con ella misma. Sí. Y, por último, muy indecisa. Eso sí. Muy indecisa. Me describió mejor que yo misma me describí, literalmente. Pues así eres, querida. Así eres, querida. Literalmente. Algo que va de la mano de la autoestima. Ok. Es la confianza en ti misma. Entonces, ¿tú por qué consideras que es importante tener confianza en ti misma? ¿A dónde te lleva tener confianza en ti misma? Es que, por ejemplo, si tú no tienes confianza... Es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú no tienes confianza en ti misma, nadie más lo va a tener. Imagínate que tú ni siquiera te creas que podrías lograr esto. Entonces, esa persona, ¿cómo te va a ayudar si ni siquiera tú estás segura de eso? Es como algo así. Que yo lo he escuchado mucho y yo me lo repito diariamente porque yo, la verdad, no confío mucho en mí. Porque soy muy exigente conmigo misma. Entonces, eso pasa de que no tengo la suficiente confianza a veces para ciertos temas. Entonces, luego me siento mal porque sé que si yo no tengo la confianza en mí, nadie más la va a tener porque solo soy yo. Entonces, soy yo contra el mundo. Entonces, yo tengo que tener esa confianza para poder seguir adelante y para poder combatir ciertas dificultades. Porque si no, no las vas a lograr. Aunque ira, aunque te cueste, tú piénsalo, piénsalo, piénsalo. Aunque a veces ni te la creas. Ya con estarte mintiendo ya luego lo vas a terminar creyendo. O sea, es algo que pasa. ¿No has escuchado eso de que... Finge a la persona que quieres ser hasta que lo logres. Que no es tan fácil así como se los decimos. O sea, no es tan fácil así decirlo. Ten confianza en ti. Y ya. Y ya. Gracias, Gimmy Notaro. Por eso mismo queremos compartirles algunos tips que yo he escuchado de otra gente. Algunos propios. Sí, tips en general que queremos compartirles para como empezar a trabajar en tu confianza. Que te va a ayudar en tu autoestima. Para empezar a tener confianza en ti misma, tienes que empezar a cumplir las cosas que dices que vas a hacer. O sea, para que no digas... Y directota para mí. Para mí también. O sea, es algo que yo tengo que trabajar. Que a veces dices, ¿sabes qué? O sea, tener una rutina y de verdad cumplirla. No nada más decir que lo vas a hacer. Porque tienes tu rutina y te fallas a ti misma al no hacerla. Ahí es cuando tú empiezas a dejar de tener confianza en ti. Porque dices, no, pues, o sea, si ni yo misma puedo cumplir lo que digo, la gente no va a confiar en mí. Entonces creo que eso es algo muy importante. Empezar a cumplir las cosas que dices que vas a hacer por más chicas que sean. Que si en la mañana... Ok, me voy a levantar a las 8 de la mañana. Pero te levantas a las 11, ahí ya traicionaste tu propia confianza. Entonces creo que es importante trabajar en eso. Y no te juzgo porque yo soy igual. Me identifico. Muy importante eso que dice la verdad. Sí, son retos pequeñitos. Son retos. Es que sí. Yo la verdad soy de que... La verdad suelo no cumplir mucho mi palabra. Y es la primera palabra la cual deberías de cumplir. Por ejemplo, a veces hasta uno... A veces uno tiene el compromiso de llegar temprano a otro lugar. Y hasta te preocupa más no cumplir con tu palabra, o sea, la promesa que le hiciste a esa persona que a la tuya. Primero que te preocupe, primero más la tuya. Y luego vamos por lo demás. Estamos mejorando todo, vamos en un proceso. Aquí lo importante es ir poco a poco. Porque también sé... Ah, esta también es otro tip. No ir de todo hacerlo ya de una, no. Vamos poco a poco. Vayamos acción por acción. Primero, por ejemplo, para que no se te dificulte por lo que yo he escuchado, también he leído. Ve haciendo una acción chiquita hasta que se te haga un hábito. Por ejemplo, quieres... Pasar a tus perros. Pasar a tus perros todas las mañanas. Es un acto chiquito, sí. Pero tienes un montón más por hacer. Espérate. Primero, ve por ese. Hazlo, hazlo por una semana, dos. Y hasta que se te haga el hábito. Ya que lo tengas tú como hábito. Porque eso es lo que, por ejemplo, yo tengo ya el hábito con el ejercicio. Aunque yo no quiera, porque siempre la disciplina primero... No, la disciplina vente siempre a tus sentimientos. Creo que se dice así. Porque a veces uno no tiene las ganas de ir a hacer eso. Pero tienes la disciplina. Entonces ahí le gana a lo que tú sientes. A pesar de que no quieras ir, lo vas a hacer porque tienes la disciplina. Tú te levantas. Entonces, lo mismo. Hasta que tengas la disciplina esa, sigue con lo anterior. Que nunca tienes tu cuarto. Digo, nunca tienes tu cama. Hazlo. Hasta que se te haga una disciplina y así vas poco a poco a poco. Porque yo me he fijado que hacer de todo de una no funciona. Lo he intentado muchas veces. Porque también creo que es como cuando intentas hacer todo de una... Porque ya lo quieres hacer rápido. Es más probable que a lo mejor falles en el intento y eso haga que te desanimes y ya no confies en ti. Y te sientas peor en eso. Entonces, por eso es importante ir poco a poco. Poco a poco. Una acción por una. Hasta que se te haga hábito. Así es. Y seas constante con eso. Otra cosa que yo tengo es como empezar a hacer como cosas que te gusten porque eso va a elevar tu energía. Vas a empezar pues a sentirte mejor contigo misma. O sea, como a darte un tiempo. Es como date un tiempo. Sé noble contigo misma. Es hacer como, como dirían, citas contigo misma. Hacer cosas que a ti te hagan sentir bien, plena, gusto. Cosas que te gusten hacer. Dale un cachito de tu tiempo, de tu día. Hacer eso que te hace feliz y contenta y que te guste. Así es. Y te vas a... O sea, de verdad es muy, muy ayudador, la verdad. Ayudador. Ayudador. Es muy... Otra palabra para el direccionario de Natalia. Literalmente ya llevo como cinco en este podcast. O seis. Cuéntenos ustedes. Pero sí, tengan citas con ustedes mismos, hagan las cosas que ustedes quieran hacer, que les guste. En un pequeño cachito del día, pero háganlo. Por ejemplo, ¿tú qué haces? Yo, cuando yo siento que me doy un tiempo para mí misma, que es otro tip, es cuando a lo mejor te despiertas y no sabes cómo te sientes. Como que dices, ay, hoy estoy bajoneada. Como, párate a pensar, párate a meditar. Date el tiempo de sentir, de pensar en tus emociones, de ordenar tus pensamientos. Yo lo que hago a veces cuando así de que no sé cómo me siento o así, que me ayuda a tener más confianza en mí misma, en ser más noble conmigo, es pararme a pensar mis pensamientos. A veces lo anoto, a veces anoto cómo me siento. A veces me pongo a escuchar música y a pensar en todas las cosas. Yo creo que el hecho de decirte a ti cosas bonitas y tratarte, digamos, como tú le dices de cosas bonitas a tu amiga, así a ti misma. Trátate a ti como tu mejor amiga, como tu, así, se noble contigo. Trátate bien, trátate bonito, di cosas bonitas, porque a veces sé que es muy complicado. Yo se los digo porque yo soy muy exigente conmigo, entonces sabrán. Pero hay que estarlo haciendo poco a poco, de verdad. Digan, no, yo puedo, yo puedo, yo sé que tú puedes, de que, vámonos, vámonos, tú puedes. O ese tipo de cosas, díganse cosas bonitas, trátense bonito. Sí, por ejemplo, yo vi un TikTok que decía, así como perdonas a los demás, perdónate a ti misma. O sea... Y aprende de eso, ¿ok? Aprende de eso. No, esto ya lo habíamos, por esto ya habíamos pasado mejor, hay que, esta ocasión vamos por otro camino. Ah, sí, vete dando consejos, respétate más que nada. Tienes que tener en cuenta, va a sonar feo, pero no le importas tanto a la gente como tú crees. Y no en el mal sentido, sino que, de verdad, no te minimices. Eso es a lo que quiero llegar. A la gente, cada quien tiene sus propios problemas, sus propias preocupaciones. Entonces, cuando tú llegues a un lugar, no te preocupes por qué dirá esa persona. Porque a lo mejor esa persona sí te voltea a ver feo y todo lo que quieras, pero en realidad no le importas. Y suena feo, pero no le importas tanto a la gente como crees. Porque también está ella con su propia batalla. O sea, también todos tenemos nuestras propias batallas, chicos. El cuidarte. Es muy importante cuidarte a ti mismo físicamente y mentalmente. ¿Por qué? Porque también si tú no estás tan a gusto contigo misma, trabaja en eso. Y eso te va a ayudar luego a que tengas confianza en ti. Porque te vas a decir, es que yo me siento bien, me siento bonita, me siento a gusto. Tengo una mentalidad muy bonita y me gusta quién soy. Y ahí ya tienes la confianza. Entonces, si no la tienes, trabaja en lo que aún no tienes tan como fortaleza. Se fuera diciendo, trabaja en todo eso. Y vas luego a sentirte a gusto y en confianza contigo. Eso es lo que yo estoy haciendo también ahorita mismo. Bueno, yo, todos los tips, lo estamos nosotros trabajando. Lo estamos trabajando. No les decimos que estamos cumpliéndolos todos al 100%, pero vamos poco a poco. Si no crean, porque luego pueden decir de que, ah, estas dicen nada más de que ya ten confianza, tenemos confianza. No, es tan fácil. Otra cosa que yo tengo, que creo que es muy importante, es no te compares. Que como digo, como dijimos, también es difícil decirlo y hacerlo. Pero, pues sí, o sea, creo que podemos empezar de poco a poco. Comenzar a no compararnos con otras personas, porque como ya dijimos, cada quien tiene sus problemas. No todos somos perfectos. Nadie es perfecto en este mundo. Cada quien tiene su batalla interna. Entonces, no hay que comparar. Otra, dejen de pensar que los comentarios de los demás sobre ti importan, ¿ok? Paren con eso. La única opinión que aquí importa es la tuya. No se concentren en lo que ellos les dicen de ustedes, de que no, es que no me gusta cómo se te ve esto. O sea, si a ti te gusta, tú hazlo, ¿ok? Que no te importe. Nada más tu opinión importa. Al final de cuentas, a esa gente que te decía cosas, se les olvidó todo lo que te dijo. Y tú eres la única persona que lo recuerda. Entonces, mejor que a ti también se te olvide. Yo ya el último que tengo es, no te limites. No te limites. Eres grande. Querida. Querido. Queride. Eres poderoso. O sea... Eres fuerte. No te limites. Eres guapo, guapa. No te... O sea, no digas, no puedo. Me sentí como bárbara de regil. No digas... Las personas que dicen no puedo son para los que no pueden. No te subestimes. Es lo que quería decir. Sí. No te subestimes. O sea, tú ten una mente abierta. Tú puedes. Claro que puedes. A lo mejor no te va a salir a la primera, pero tú puedes. Entonces, inténtalo y eso te va a ayudar en tu confianza porque vas a empezar a decir, yo confío en mí. Sí puedo. Sí, yo puedo. Fíjelo hasta que lo logres. Que no tienes confianza. Ten confianza. Fíjelo, fíjelo hasta que un día de verdad hasta la vas a tener y te vas a dar cuenta. Exacto. Entonces, tú puedes. No te minimices. Que es lo que ya dijimos. Te estoy checando. Ok. Yo tengo una que... Este consejo viene... Bueno, todos estos consejos han venido de muchas personas, ¿no? Que también las hemos escuchado y estamos trabajando con ellos. Pero esta en específico viene de una amiga. Bueno, amiga que... La terapeuta Marta. Que bueno, ella es más trabajo como en energía, no tanto en psicología. Hace barras de acceso. Ajá. Entonces, bueno, no. Hace barras de acceso. Pero bueno, sí. Es muy buena. Trabaja con las energías, buena vibra. La queremos invitar al podcast, pero bueno, no sabemos. Obviamente es decisión de ella, pero bueno. Coméntanos todos sus tips. Si ustedes creen en eso o no, igual inténtenlo. No pueden nada. Pero yo esto lo hago siempre. Bueno, lo estoy intentando hacer porque luego se me olvida, pero siempre manténganlo presente. Por ejemplo, si están nerviosos de ir a un lugar que estás así de que piensas que no lo vas a lograr, se crea una barrera, ¿ok? Vas creando tú una barrera del miedo, de la inseguridad que tienes, de la poca confianza que te estás teniendo. Entonces, mentalmente te estás creando toda una barrera. Entonces, lo que tienes que aquí decir, lo que dice Marta, es decir, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras. Y decírtelo así mentalmente o dilo tú, constantemente dítelo. Pero créetela. Créetela. No solo lo digas por decir, créetela. Cuando veas a ese lugar, por ejemplo, yo iba a un lugar que me estaba dando mucha cosita, o sea, me estaba creando la barrera. Entonces, yo mentalmente decía, bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras. Me lo estaba repitiendo y repitiendo. Y de verdad, hasta que uno se siente a gusto y dice, yo puedo. O sea, ya, y cuando dices bajo barreras, luego piensa en todo lo positivo. Yo puedo. Yo también puedo. Yo lo voy a lograr. Ya lo hiciste. Ya lo hice bien. Me salió increíble. Tú piensas todo eso. Es como una manera de manifestar a la vez. Sí. Ok. Es decirte cosas bonitas. Es darte ánimos a ti mismo y es darte confianza. Entonces, sí, bajo barreras, bajo barreras. Perfecto. Tip de Marta. ¿Tienes más tips de Marta? Por último, eso funciona para todo el día. Si van a salir con amigos o van a salir a comer o van a hacer algo que también igual les da miedo o nervios, digan, hago contratación de especialistas en, hago contratación de especialistas en diversión. Por ejemplo, yo me iba a presentar en un lugar y a mí me da mucha... ¿Vergüenza hablar en público? Nervios. Hablar en público. Cuando yo decía, hago contratación de especialistas en los mejores oradores. Entonces, es así, en los mejores, en los... Así, es como... Para cualquier cosa. Si vas a ir a un restaurante, o sea, lo modificas a lo que vayas a hacer. Pero en si es, hago contratación de especialistas en... Voy a salir con amigos en diversión. ¿Cómo hago contratación de especialistas en... Ya lo hice. En diversión. En diversión. En amor. En alegría. En alegría. En dinero. Ajá, en dinero. Sí, sí, sí. En todo eso. En éxito. Hago contratación de especialistas en los mejores, en los mejores de dinero, o, bueno, ¿cómo se llama? Todo. No sé, de administración, lo que sea. Absolutamente todo. Todo. Entonces, hago contratación de especialistas en tan... Ok. Va. Perfecto. También ese se llama. Es algo más espiritual. Pero igual, si ustedes no creen tanto en eso, ¿qué más va a intentar? No pierden nada intentándolo. Sí. Si no les da resultados, bueno, pues lo dejan. Pero, pues, es tu mente. Al final de cuentas, no pierden ni tiempo ni nada. Créensela, ¿ok? Nada más créansela y bajen esas barreras y eso. Sí. Pues, bueno, esos fueron todos mis tips. No sé si tú tengas otro más. No. Bueno, pues, si ustedes tienen tips también, de lo que sea, si tienen alguna opinión de cualquier cosa que hayamos dicho, pues, nos pueden decir en los comentarios. Sí, es bueno darnos consejos entre todos. O sea, entonces, si tienen buenos tips, díganlos en los comentarios. Todos los vamos a escuchar, todos los vamos a leer. Así es. Hay que compartirnos esas cositas. Ya me dio pena, nos están observando de la mesa de enfrente. Sí, literalmente, se sentaron enfrente, así como de nosotros, como para mirarnos. Están viendo todo un show, un espectáculo. Pero bueno. Justo en este momento. Bueno. Sí. Está bien. Pues ahora. Sigamos. Pues ya acabamos. Me encantó. De verdad, hace mucho yo quería también compartir esos tips con ustedes y con muchas personas, la verdad. Es que creo que nunca hablamos como tan profundamente de este tipo de temas. Nada más entre nosotras, literalmente. Sí. Nos damos moda esa motivación. Nos encanta. De verdad nos fascina. Y si nos gustaría hablar más de este tipo de temas, como de salud mental y de todas estas cosas, pero a veces nos da un poco de nervios y un poquito de miedo porque pues no somos expertas, también nos podemos equivocar y decir cosas. Nosotros estamos compartiendo lo que nosotros hemos experimentado. O sea, lo que hemos experimentado. Desde nuestro punto de vista, desde nuestras experiencias. Entonces, pues a veces, si no subimos tanto este tipo de episodios, es por lo mismo. Que no siempre nos sentimos tan confiadas de hablar tan libremente de un tema porque pues como les decimos, no somos expertas. Todo esto lo hablamos a nuestra experiencia. Entonces, igual, ustedes coméntenos si a ustedes les gustaría otro episodio así, que les agrada, si les agrada, coméntenos. Nosotros lo hacemos. Y si no, también. O sea, díganos ustedes qué tipo de temas les gustaría que habláramos y ya saben. Qué consejos nos dan constructivos. Somos todo oídos y siempre nos hacemos caso en todo lo que quieren. Y por favor, todos comenten sus tips. A todos los vamos a estar escuchando. Es bueno darnos consejos entre todos. Así es, muchas gracias. Ahora sí viene la parte sabrosona. Sabrosona. Sabrosona el chismecito. El chismecito que ustedes dejaron. Anónimo. En los comentarios déjenos su chismecito ajeno. Puede ser de ustedes, de sus amigos, de sus abuelos. Pero de los buenos. Queremos escucharlos. Nos gusta el chisme. Ah, no se crean. Tengo uno que dice, está potente. Dice, hola. Les cuento que hace poco entré a trabajar a una cafetería nueva. Y un día, durante mi turno, vi entrar al novio de una amiga cercana junto con otra chica. Él, en cuanto me vio, puso una cara de susto porque obviamente sabía que yo era muy amiga de su novia y pues él le estaba siendo infiel en mi cara. ¿Qué pasó? Descarado. Descarado. Dice, cuando ya se iba a ir, él se acercó a mí y me pidió que no le dijeran nada a mi amiga. Incluso me ofreció dinero a cambio. Yo acepté. Yo acepté, espérate. Yo acepté. Y en cuanto él me pagó, porque si aceptó ella dijo, sí, no le voy a decir nada. Y él le pagó. Le dijo, ah, mira, pues sí me aceptó. Entonces, cuando él le pagó, dice, y en cuanto él me pagó, yo fui y le dije a mi amiga lo que había pasado. Nos dividimos el dinero y ella terminó con él. ¡Traca! Me encantó. No me sale. O sea, pobrecito de la novia. O sea, yo si me entero de ese tipo de cosas, yo haría todo un plan. O sea, me encantaría. Ahí va pasando una Harry. Ay. Es fan de Harry. O sea, a mí si me hacen infiel, yo haría todo un plan para luego, bueno, yo vengando. Pero, bueno, qué padre. Yo quiero venganza. Yo quiero venganza. Eso me gusta. Yo no quiero. ¿Cómo se dice? Me sonó el libro de Jack, de antes de diciembre, cuando el papá le da dinero a la muchacha. ¿Sí o no? Y que se queda con todo el dinero. Bueno, oigan, otra cosa. Yo creo que en uno de estos siguientes episodios vamos a hablar de libros, películas, series. Para todas las lectoras y lectores, de verdad, espérenlo. Nos encantan los libros y queremos hablar de los libros con todos ustedes. Ahora viene el mensaje motivador. Que viene la comadreja. Que la comadreja no se vio por WhatsApp porque ahorita anda de viaje. No, hombre. Es muy actualizada la mujer, ¿eh? A ver cuándo se les da el gusto de conocerla. Ya sé. Luego vendrán con todo su imperio de comadreja mayor. A ver, comentanos. Dice, si no ves la grandeza que hay en ti, nadie más lo hará. Si no crees que brillas, nadie más lo hará. Si no te sientes satisfecho, nadie más lo hará por ti. Todo empieza por ti. Ya viste. Y es muy cierto, la verdad, el consejo que da la comadreja es muy cierto. Yo así es. Me resonó. Lo sentí. Sí, nos impactó. Entonces, todo empieza por ti. Entonces, la comadreja es muy sabia. Ella sabe cosas. Ella sabe cosas. Sabe cosas. Hay que confiar en ella. Yo, yo, si me dice que la luna es de queso, yo le creo. Ay, no me voy a aguantar a evitar. Ay, sorry. Entenderá todas las... Pues es una canción, Natalia. Es que para Natalia en este momento. Bueno, para mí también. Todo gira en torno a Crymoa en este momento para Natalia y para mí. Pero trato de disimular y ella no disimula. Es que yo soy como Cry. Se ocupo de estar de gritos. Eso es algo que se me olvidó decir. Natalia no disimula. Ya, eso es todo. Ya. Ya nos estamos explayando. No, yo disimula. Bueno, ya, ya. 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 Yo estoy bromeando con las frases de señora. Con las frases de señora. Me encantan las frases de señora. Jimena. Jimena es señora. Bueno, somos señoras. Pero ella utiliza frases de señora. A ver, ya la foto. Nos falta una foto así como platicando. Ey. Pero es que la autoestima. Ay, viste lo de Crymoa. Es afinante. Ay, ya sé. Oh, my God. Uy. Sí, una tatuada, una calabaza. ¿Sabías? Sí, sabía. Pero el autoestima yo considero que es importante. Es importante. Es importante porque muchas gracias por acompañarnos. Esperamos de verdad les haya gustado mucho y les haya ayudado un poquito nuestros consejos. Me siento observada. Yo también. Es que están comiendo así mientras nos observan. Bueno. Hoy visitan bien para que sacas del tema. Yo estaba aquí intentando evitarlo. Pero bueno, esperamos de verdad les haya ayudado mucho nuestros... Un poquito de lo que les hablamos, de los tips. Ay. Ya no. Mejor ya ni hablo. Calla todo. No grites. A ver. Me está checando la producción. Ya no más digo. Ya quieren que me callen. Ya no voy a hablar. Ya cállate. Yo. Gracias por acompañarnos en este hermoso espacio. Ya saben, comenten todo lo que ustedes quieran. Denle like. Síganos en nuestras redes sociales. Los queremos mucho. Y nos vemos en el siguiente episodio el próximo sábado. Adiós. ¿Ya puedo hablar? Adiós. Nos vemos, comadrejas. Chao. 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 Chao.